Las oraciones, exámenes, reflexiones, actos de renuncia de nuestra propia voluntad, de arrepentimiento por nuestros pecados, de desprecio propio, realizado todo a los pies de María, ya que por ella esperamos la luz para conocernos a nosotros mismos. Junto a ella podemos medir el abismo de nuestras miserias sin desesperar. Debemos emplear todas nuestras acciones piadosas en pedir un conocimiento propio y al arrepentimiento de nuestros pecados, y debemos hacer esto con espíritu de piedad. Durante este periodo consideraremos tanto la posición que existe entre el Espíritu de Jesús y el nuestro, como el miserable y humillante estado en que nos han reducido los pecados. Además, siendo la verdadera devoción una manera fácil, corta, segura y perfecta, para llegar a esa unión con nuestro Señor, que es la perfección a la imitación de Cristo. Entraremos decididamente por este camino, firmemente convencidos de nuestra miseria e incapacidad. Pero, ¿cómo conseguir esto sin el conocimiento de sí mismo? Día trece Señor, enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 10 Y sucedió, que estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación. Les dijo también, si uno de vosotros tiene un amigo, ya acudiendo a él a medianoche le dice, Amigo, préstame tres panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío, y no tengo que ofrecerle. Y aquel, desde adentro, le responde, No me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis hijos y yo estamos acostados. Dios, no puedo levantarme a dártelos. Os aseguro que, si no se levanta a dárselos, pues eso, amigo, al menos se levantará por su inoportunidad, y le dará cuanto necesite. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca, encuentra, y el que llama, se le abrirá. Palabra del Señor Letanías al Espíritu Santo Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios, Padre Celestial Ten misericordia de nosotros Dios, Hijo Redentor del Mundo Ten misericordia de nosotros Dios, Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros Trinidad Santa, un solo Dios Ten misericordia de nosotros Espíritu que procede del Padre y del Hijo Ilumínanos y santifícalos Espíritu del Señor que al comienzo de la creación, planeando sobre todas las aguas, las fecundaste Ilumínanos y santifícanos Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas Ilumínanos y santifícanos Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas Ilumínanos y santifícanos Espíritu que das testimonio de Cristo Ilumínanos y santifícanos Espíritu de verdad que nos instruye sobre todas las cosas Ilumínanos y santifícanos Espíritu que sobreviene a María Ilumínanos y santifícanos Espíritu del Señor que llena todo el orbe Ilumínanos y santifícanos Espíritu de Dios que habita en nosotros Ilumínanos y santifícanos Espíritu de sabiduría y de entendimiento Ilumínanos y santifícanos Espíritu de consejo y de fortaleza Ilumínanos y santifícanos Espíritu de ciencia y de piedad Ilumínanos y santifícanos Espíritu de temor del Señor Ilumínanos y santifícanos Espíritu de gracia y de misericordia Ilumínanos y santifícanos Espíritu de fuerza, de dirección Del amor reflexivo y de la sobriedad Ilumínanos y santifícanos Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz Ilumínanos y santifícanos Espíritu de humildad y de castidad Ilumínanos y santifícanos Espíritu de benignidad y de mansedumbre Ilumínanos y santifícanos Espíritu de multiforme gracia Ilumínanos y santifícanos Espíritu que escrutas los secretos de Dios Ilumínanos y santifícanos Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables Ilumínanos y santifícanos Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma Ilumínanos y santifícanos Espíritu en el cual renacemos Ilumínanos y santifícanos Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones Ilumínanos y santifícanos Espíritu de adopción de los hijos de Dios Ilumínanos y santifícanos Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste Ilumínanos y santifícanos Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos Ilumínanos y santifícanos Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres Ilumínanos y santifícanos Sednos propicio Perdónanos Señor Sednos propicio Escúchanos Señor De todo mal Líbranos Señor De todo pecado Líbranos Señor De tentaciones e insidias del demonio Líbranos Señor De la presunción y desesperación Líbranos Señor De la resistencia a la verdad conocida Líbranos Señor De la obstinación y de la impertinencia Líbranos Señor De la impurencia de la mente y del cuerpo Líbranos Señor Del espíritu de la fornicación Líbranos Señor De todo espíritu del mal Líbranos Señor Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo Te rogamos óyenos Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán Te rogamos óyenos Por tu advenimiento sobre los discípulos Te rogamos óyenos En el día del juicio nosotros pecadores Te rogamos óyenos Para que así como vivimos en el Espíritu Obremos también por Él Te rogamos óyenos Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo No lo profanemos Te rogamos óyenos Para que viviendo según el Espíritu No cumplamos los deseos de la carne Te rogamos óyenos A fin de que el Espíritu Mortifiquemos las sobras de la carne Te rogamos óyenos Para que no te contristemos a ti Espíritu Santo de Dios Te rogamos óyenos Para que seamos solicitos en guardar la unidad del Espíritu En el vínculo de la paz Te rogamos óyenos Para que no creamos a todo Espíritu Te rogamos óyenos Para que proveemos a los Espíritus si son de Dios Te rogamos óyenos Para que te dignes renovar en nosotros el Espíritu de rectitud Te rogamos óyenos Para que nos confirmes por tu Espíritu soberano Te rogamos óyenos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oración Asístenos te pedimos Señor Con la virtud del Espíritu Santo Que purifique clemente nuestros corazones Y nos preserve de todo mal Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Letanías de Nuestra Señora Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo escúchanos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial Ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros Trinidad Santa a un solo Dios Ten misericordia de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Inviolada Ruega por nosotros Madre Virgen Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre Admirable Madre del buen consejo Madre del creador Madre del salvador Virgen prudentísima Virgen digna de veneración Virgen digna de alabanza Virgen poderosa Virgen clemente Virgen fiel Esclava del Señor Espejo de justicia Trono de la sabiduría Causa de nuestra alegría Vaso espiritual Vaso honorable Vaso insignia de devoción Rosa mística Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de marfil Ruega por nosotros Casa de oro Ruega por nosotros Arca de la alianza Ruega por nosotros Puerta del cielo Ruega por nosotros Estrella de la mañana Ruega por nosotros Salud de los enfermos Ruega por nosotros Refugio de los pecadores Ruega por nosotros Consoladora de los afligidos Ruega por nosotros Ruega por nosotros Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Reina de los ángeles Ruega por nosotros Reina de los patriarcas Ruega por nosotros Reina de los profetas Ruega por nosotros Reina de los apóstoles Ruega por nosotros Ruega por nosotros Reina de los mártires Ruega por nosotros Reina de los confesores Ruega por nosotros Reina de las vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los santos Ruega por nosotros Ruega por nosotros Reina concebida sin mancha original Ruega por nosotros Reina asunta a los cielos Ruega por nosotros Reina del santísimo rosario Ruega por nosotros Reina de la familia Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que nos hagamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo Te pedimos Señor que nosotros tus siervos Gocemos siempre de la salud del alma y cuerpo Y por la intercesión gloriosa de Santa María la Virgen Líbranos de las tristezas de este mundo Y concédenos las alegrías del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Ave Maristela Salve Estrella del Mar Madre Santa de Dios y siempre Virgen Feliz puerta del cielo Aceptando aquel ave de la boca de Gabriel Afianzanos en la paz al tocar el nombre de Eva Desata las ataduras de los reos Da luz a quienes no ven Ahuyenta nuestros males Pide para nosotros todos los bienes Muestra que eres nuestra madre Que por ti acoja nuestras súplicas Quien nació por nosotros tomando el ser de ti Virgen singular Dulce como ninguna Líbranos de la culpa Haznos dóciles y castos Facilítanos una vida pura Prepáranos un camino seguro Para que viendo a Jesús Nos podamos alegrar Para siempre contigo Alabemos a Dios Padre Glorifiquemos a Cristo Soberano Y al Espíritu Santo Y demos a las tres personas Un mismo honor Amén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!